Manos, la película más terrorífica de los últimos tiempos según TikTok y también varias personas que dijeron en internet que esta película está demasiado, pero demasiado tenebrosa, terrible, terrorífica, que la persona estaba ahí con paro cardíacos en los cines. En este canal siempre nos ha gustado la onda de los poseídos, así que si después de verme poseído por el mismísimo Bad Bunny, decidiste seguir aquí, no te puedes perder los efectos de El Libro de los Muertos, o sea, El Libro no manda, si no se llama la película, El Libro se llama así, un escrito bastante turbio que saca al chamuco y lo mete dentro de ti, o sea, de la forma turbia, no de la forma en la que tú, por favor. Así que si quieres saber a qué me refiero, alista tu motosierra y vamos a sumergirnos en Evil Dead Rise. O para los de poco inglés, Evil es muerto, Evil malo, ¿no? Malo muerto, el despertar, o se despertó el mal muerto, ¿no? Algo así, aquí es una cosa increíble, pues este, auspicia MP de cualquier instituto que me haga hablar inglés, pues no sé. Todo comienza con un dron que va rápidamente desde el bosque hasta la orilla del lago. Aquí se encuentra Teresa y el ex novio de su prima, Jessica, llamado Caleb. Ambos se encuentran conversando sobre ella, ya que desde que llegaron a la cabaña, se ha puesto recontra lo casa. Al rato Teresa va a ver a su prima y la encuentra durmiendo bastante así, este, casual, chill. Por lo que le dice que quiere huir en su auto porque ya le llegó todo estar con la cagonaza de su ex ahí, pero no obtiene respuesta. Luego de esto, Jessica comienza a moverse y a recitar partes del libro Cumbres Borrascosas, que es justo lo que está leyendo Teresa. Y aunque al comienzo es extraño, todo empeora cuando lo repite una vez más con voz de ultratumba. Escuchemos. ¡Pero siguió sollozando! ¡Déjame entrar! Y se cae al piso. Aquí comienza a vomitar una especie de líquido verde y cuando Teresa trata de escuchar los latidos de su corazón, le termina arrancando la trenza con todo y el cuero cabelludo. ¡No! ¿Quién es la inepta de cerebrada ahora? ¿Qué está pasando acá? Uy, me estoy asustando ya, yo ya. Comenzamos fuerte, ¿ah? Comenzamos fuerte. Pero esto no detiene a Jessica y usando el dron se corta la cara para luego lanzarse al lago. Esta película la voy a censurar en todo lado porque es la película más censurable que posiblemente en la historia de la vida de Kubo va a censurar porque por todos lados se censura esto. Caleb queda totalmente confundido, pero como es un recontra chuchaza, se lanza con todo menos con miedo, mi hermano. ¡Imbécil! Sin saber que solo encontraría su pase para ir a visitar a la pelona. ¡No! ¿Por qué bien huevón? ¿Por qué no te largas? Cuando pasan este tipo de cosas paranormales en tu vida, mano, tú vete. Graba un ratito, graba un ratito para que envíes a Papi Dross, ¿sí? Graba un ratito un poco y luego te va corriendo. Ya luego de esto, Jessica sale del lago haciendo una salida bastante triunfal. Y en ese preciso momento, Caleb se queda pensando en cómo pasó esto. O sea, que cómo editaron esta escena tan chuchaza y la respuesta es muy sencilla. Ya que ellos usan Wondershare Filmora 12. O sea, Filmora 12 para los de poco inglés, claro que sí. Un editor de videos que viene potenciado con nuevas funciones para que seas el más pro editando. Como por ejemplo, el recorte inteligente que te permite selecciones rápidas de personas y objetos. Increíble esto. Por ejemplo, cuando haces un video de un minuto y el audio dura 15 segundos, ya no lo duplique ya como huevonazo porque Filmora tiene una herramienta para estirar el audio. Y además que gracias a su plataforma de soporte, puedes usar la nube para transferir de la aplicación móvil al escritorio, o sea, a tu computadora y editar en donde quieras. Así que ya sabes, si quieres más ejemplos y tips para que seas tú un pro como el Cubo editando, puedes seguirlos en el canal oficial de Filmora, que está en el primer comentario fijado, o sea, aquí abajo. Y además podrás participar en el evento Filmora Co-Creation para ganar grandes premios. Así que ya sabes, mano, con Filmora dale juego a tu imaginación. Ahora sí, continuemos. Ah, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué empieza la película de esta manera? ¿Que ya acabó? ¿Qué pasó? Pero no, manos, porque de esta manera vamos a retroceder para saber qué es lo que pasó, en qué momento, cómo se poseyó un día antes de todo esto. Aquí vamos a conocer a Beth. Ella está de gira con una banda y decide realizarse una prueba de embarazo porque está sospechoso y se está sospechoso esto, mientras que uno de sus amigos le pregunta si todo está bien. Y además le menciona que Brando está desesperado buscando algo. Y luego de esto, Beth confirma sus terribles sospechas. O sea, que sí, tiene la bendición dentro y se queda pensando en su próximo paso. ¿Qué va a hacer? Le dice, oye, ahora, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! Estoy embarazada. Al mismo tiempo, pero por otro lado, conoceremos a Ellie y a sus tres hijos, Dan, Bridge y Cassie. Ellos viven en un edificio de lo más antiguo y tienen personalidades bastante diferentes. Por ejemplo, aquí notamos que Cassie, la menor, se divierte cortándole la cabeza a sus muñecas y de esta manera haciendo nuevas especies que le ayudarán a protegerse de los espíritus chocarreros, como ella lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojalá la Fernandita no salga así aún. Luego conocemos a Bridge, esta chica de aquí, que intenta fastidiar a sus hermanos y también le gusta jugar con los hombres. ¿Quieres venir a...? No, olvídalo. Y por otro lado, a Dan, que se cree DJ, mira. Increíble, increíble melodía. Apoteósica, ¿eh? En eso tocan la puerta de la calle y su madre va a abrir, pero al no encontrar a nadie se dispone a cerrar, hasta que nota que es su hermana. La Beth, pues, la que está embarazada, esa, su hermana es. Ya al rato, Beth comienza a repartir los regalos que trajo para todos, pero cuando enseña una taza divertida que trajo para su cuñado, todos se quedan callados y se ponen con cara de este... Creo que hizo la de su viejo de Ferdaná, igualito hizo, creo que sí, este... Mal momento también para regalar tu taza de mier... Hasta que Eli le pide a sus hijos que vayan a comprar pizza y se larguen para que ella pueda contar el chisme tranquilo con su hermana. Claro que sí, porque el chisme es muy importante. Yo también quiero saber qué ha pasado, a ver. Aquí le cuenta que el cagonazo de su esposo se fue de la casa. ¡Qué terrible cagón! Ese parece mi viejo. Y ya casi ni ve a los chicos, cosa que preocupa a Beth al estar embarazada. Pero además le pregunta a su hermana que por qué no le avisó, a lo que ella asegura que la llamó en dos ocasiones. Pero no obtuvo respuestas. ¡Ah, peporcagona, peporcagona! Porque el chisme es importante, terrible. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por lo que Beth comienza a tratar de excusarse diciendo que las giras la absorben y que quiere ascender. Pero su hermana le dice que solamente puede quedarse ahí por esa noche. Pero que al día siguiente debe empacar todo, ya que van a demoler el edificio y deben mudarse. Luego de esto, Beth comienza a escuchar el mensaje de voz que le dejó su hermana. Y se da cuenta que sí, es una cagona. Por lo que ambas se reconcilian y Ellie le pregunta a Beth qué fue lo que le pasó, que a qué debe el honor de su visita. Y ella es bastante sincera al respecto. Es que como siempre lo arruiné. Y necesito que me ayudes a arreglarlo. Increíble, increíble. Tranquila, fue un tropiezo, su tropiezo. Mientras tanto, los chicos están en la cochera volviendo con pizzas y refrescos. Pero todo comienza a temblar. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esto se volvió a Latinoamérica? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay temblores aquí? Esto pone bastante nerviosos a todos, sobre todo a Cassie. Luego de esto, Dan encuentra un agujero que se hizo en el piso y comienza a observar por dentro. Y descubre que es una cámara corazada. Por lo que decide bajarse a investigar. ¿Quién en su sano juicio se baja a investigar? Hermanos, por favor, ustedes no sean estúpidos. Por favor, si hay un terremoto, ¿cómo te vas a meter en un hueco bajo la tierra? Aquí descubre una especie de casilleros y una caja en uno de ellos en donde hay una foto de tres sacerdotes, un par de discos de vinil y muchísimas cartas. Ah, pero cuando están guardando todo lo que puede en su mochila, escucha ruidos extraños. En eso, una figura de madera de Jesus cae desde el techo y casi lo infarta. Pero vive para contarlo. Luego de esto, todo se va poniendo cada vez más y más perturbador. Ya que encuentra muchísimos rosarios cayendo del techo y una pared rota en la que encuentra un saco con algo que se mueve dentro. Al abrirlo, salen un montón de cucarachas voladoras y además un libro bastante extraño. ¡Tengo miedo! Mientras tanto, Ellie y Beth comienzan a preocuparse porque los chicos no llegan y aunque intentan comunicarse con ellos, no tienen éxito porque no hay señal en el edificio. Ya al rato, Ellie le pide ayuda al vecino para ir a ver a sus hijos, pero justo antes de bajar, ellos llegan sanos y salvos. Pero sin pizza, que es lo más importante. ¡Dónde está la pizza! ¡Tamare! Le mandan a comprar pizza y no traen pizza. ¡Tamare! Por un terremocito nomás. Voy acá cada rato tiembla. Pero ella les dice, no importa, no importa. Me alegra que estén bien. Le dice, bien, que por dentro quiere la pizza. Así son también. Ya horas después, Ellie comienza a hacer sus maletas para la mudanza. Mientras que Dan le muestra a Bridge el libro que encontró y le pregunta si cree que tendrá algún valor. ¡Ah! Pero al intentar abrirlo, el libro tiene una especie de colmillos afilados alrededor que le terminan sacando sangre al chico. Y ya con algunas gotas, se termina abriendo por sí solo. Dando a entender que hizo un pacto de sangre y que posiblemente tenga una infección ahí en ese dedo. Porque terrible cómo va a estar ahí haciendo eso. Pues su vacuna del tétano, por favor. Eso sí da miedo. Aquí, Dan comienza a investigarlo y ver cosas de lo más extrañas y su hermana le pide que ya no lo vea más. Y además, que lo deje en su sitio al día siguiente en la mañana. Ya por otro lado, Cassie, se prepara para bañarse y le dice a Beth que una vez le picó una medusa y que por eso siempre revisa lo que hay en la bañera. Esta niña, ¿qué pasa con esta niña, por favor? Yo, de verdad, ¿qué, qué? ¿Por qué? No sé si es estúpida o tiene mucha imaginación, la verdad. No, no entiendo. Y Beth se hace la huevona también y dice Este, sí, seguro aquí hay una... Hay algo, hay algo terrible. Y parece que... ¡Dios mío! ¡No, Dios! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Eh! Ah. Qué terrorífica la película, de verdad. Osta, que... Un infarto me dio ese pato, un infarto. Bueno, sigamos. De repente se pone más chévere más adelante. ¡Ah! Pero en ese momento algo comienza a dolerle y se coge la parte baja del vientre. Mientras tanto, a Dan obviamente le llega todo altamente. Y no solo sigue viendo el libro, mano, sino que también reproduce el disco de vinilo. Bueno, yo también haría lo mismo porque uno es chismoso, pe. En este disco vamos a escuchar una conferencia del 2 de enero del año 1924. En donde explican el hallazgo del libro. Y que esta persona tiene deseos de traducirlo para que todos puedan conocer su significado. Pero que hay mucha gente que se opone. Luego de esto, pasa un poco de tiempo en la grabación y hay un nuevo capítulo justo el día 24 de enero del mismo año. En donde el padre Marcus, el canónigo Demian Shanahan y el padre Hugo traducen el significado del libro y dicen que supuestamente te ayuda a conectar con fuerzas sobrenaturales. Mientras tanto, Eli va a dejar la ropa en la lavandería de lo más chill. Pero aunque Dan intenta parar el sonido del disco de vinil mientras lee en el libro, este sigue sonando. En ese preciso momento y mientras Eli está en el ascensor, una fuerza descomunal comienza a acercarse y se sigue acercando, y se sigue acercando. ¿Y en qué hora llega? ¿A qué hora llega? Dime. Ah, ahí está, ahí está. Y llega el estrella contra el piso. Poco después, ella despierta y se da cuenta que se quedó encerrada. Pero además, esta misma fuerza la está acorralando. Pero no, eso no es todo porque comienza a atacarla y a hacer ruidos bastantes extraños. Y por eso, los putea como toda una bichota. ¡Adiós, no, no, muerco! ¡Alto ahí, loca! Pero tampoco es suficiente y en ese momento un cable cae desde el techo y comienza a ahorcarla. ¡Qué rico! No, 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 pero no de esa manera. ¡No de esa manera! Por lo que con mucho esfuerzo, consigue cogerse de una de las paredes del ascensor. Pero esto tampoco le resulta muy bien, ya que muchos cables comienzan a sostenerla hasta dejarla amarrada al ascensor totalmente suspendida en el aireón. ¡En el aire! ¡¿Qué?! Mientras tanto, en el depa, se va la luz y los electrodomésticos comienzan a descomponerse. Luego de esto, Beth y Cassie van a buscar a Ellie, pero no tienen éxito. Ya mientras esperan, Bridge prende velas y Dan intenta arreglar los fusibles. Pero su madre llega bastante tranquila y se va directo a la cocina y comienza a preparar unos huevos. Y tú dirás, ¡Ah, se parece a mí cuando tengo mucha hambre! ¡Cuando llego con la bajona, trae la mañana a mi casa! ¡Pero manos, esta receta ni Gastón se la sabe, mira! ¡Con todo y cáscara! Porque de seguro llevó un curso francés gourmet. Claro que sí, es que tú no sabes de esas cosas finas a Finoli. Aquí, ella comienza a hablarles de un hermoso sueño que tuvo con todos en el parque con un final un poco extraño. En ese momento, Ellie se pone en modo vibrador y recobra por segundos la conciencia. Aquí les dice que hay algo dentro de ella y comienza a vomitar algo bastante asqueroso. Todos están bastante asustados y no saben qué hacer, pero Ellie solo le hace un pedido a su hermana. ¡Que no se lleve a mis bebés! Y luego cae desmayada sobre su vómito, por lo que Cassie y Bridge se quedan en la casa mientras que Dan y Beth intentan llevarla al médico. Pero las escaleras han desaparecido y el ascensor está descompuesto. Pero aún así, ya es tarde para ella y notan que ya se fue con la pelona, ¡no! Beth y los chicos no se explican lo que le ocurrió, pero cuando intentan cerrarle los ojos, los vuelve a abrir. Además, los vecinos llegan a ayudarla y uno de ellos propone rezar algo en su honor. Luego de esto, los vecinos notan que nadie tiene señal y que la única forma de salir es por una vieja escalera de incendios, pero que deben pasar por el departamento 82, el cual está abandonado hace muchísimos años. Mientras tanto, las hermanas se abrazan y cuestionan todo lo ocurrido y... Quiero que papá vuelva con nosotros. ¿Cómo sabes que vendrá? Ni una lloradita por su mamá porque se acaba de... ¿No? ¿Nada? Mientras que Dan se pregunta si tuvo algo que ver o no. Claro, Beth es estúpido. Ya no sé qué decirte. Ya al rato, los vecinos comienzan a intentar abrir la puerta del departamento 82, mientras que Beth observa a su hermana y le dice que no sabe qué hacer porque ella siempre tiene la respuesta. En ese momento, el mensaje del buzón de voz que le dejó Ellie en la contestadora comienza a reproducirse solo, pero esta vez con un mensaje extra. Me quemo, me quemo viva. De pronto, Ellie abre los ojos y se levanta mientras que los chicos entran en el cuarto y todos juntos deciden bañarla, ya que se encuentra bastante caliente. Aquí, ella comienza a convulsionar y lo posee Spider-Man, porque mira lo que hace. En ese momento, Bridge saca casi de ahí y la encierra mientras que Ellie comienza a gritar y este sonido se escucha por toda la casa para volver a desmayarse. Ya a este punto, nadie sabe si vive o se fue con la pelona, pero ella no pierde la sonrisa. Luego de esto, Beth y Dan salen a la sala y Ellie decide seguirlos, pero con un trozo de espejo roto que intenta clavarle a Beth y aunque ella intenta defenderse, igual se lo clava en la mano. Aquí, Bridge le pide que se detenga y ella pone la voz más dulce y le dice que al final se liberó de ellos, pero luego tumba a su hija y se lesiona la cabeza para luego intentar perforarle el ojo. ¡No! Y le termina haciendo un corte en la cara. En eso, Dan salvaje ataca y la golpea, pero ella decide que no es suficiente y comienza a ver quién será su siguiente víctima. Pero en ese momento y totalmente de la nada, los vecinos están de regreso y Ellie se lanza sobre uno de ellos arrancándole el ojo y luego escupiéndole en la boca del otro. ¡Por favor! ¡Estúpido! Ya al ver todo esto, Beth cierra la puerta con sus sobrinos dentro y deja a su hermana afuera, pero ella no se da por vencida y comienza a golpear la puerta con la cabeza y comienza a decir ¡Taketo no tiene mamita, mano! ¡Taketo mete este cabezazo como yo! ¡Ve, si eres bandido! Por lo que deciden poner cosas para que pueda evitar que entre. Aquí, Beth se asoma a la rendija y ve cómo su hermana lanza por el aire a un niño y además, cómo el sin ojo pide ayuda, pero ella le termina cortando la garganta, manos. ¡La élita modo diablo! Poco después, el otro vecino llega con una escopeta e intenta deshacerse de ella, pero solo logra que la deje más frío que nevera. ¡Hijo de perra! ¡Aún sigues con vida! Luego de esto, Beth va a la ventana y ve una recolectora de basura e intenta que la ayuden, pero tiene un nuevo dolor en el vientre y la doña la deja en visto. Por otro lado, Bridge recuerda que su madre se parece mucho a los dibujos del libro que se robó su hermano, por lo cual, comienza a discutir, sobre todo porque Bridge sabe que tuvo algo que ver con eso. Pero Beth lo tranquiliza y el chico decide enseñarle el libro a su tía. Mientras tanto, Bridge intenta curarse la herida de la cara, pero esta comienza a crecer y a ella le comienza a salir fluidos bastante extraños. ¡De los ojos y la boca! ¡Y vomita gusanos! ¡No, por favor! ¡Ya se contaminó! ¡Ya se infectó! ¡Turbio, mano, turbio! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Al mismo tiempo, pero por otro lado, casi escucha a su madre cantando de lo más casual en el pasillo y utiliza una silla para poder verla. Aquí, ella empieza a manipularla y a decirle que su padre llegó. ¡Ya llegó, ya! ¡Ya regresó de comprar el pan! Le dice. Y aquí, la estúpida abre la puerta, pero cuando lo hace, Eli salvaje intenta llevarse a la niña del cuello. Pero Dan y Beth logran llegar a tiempo para impedir que lo logre. Pero Eli comienza a insultarla y tienen un intercambio de palabras bastante turbio. ¡Abre la puerta como abren las piernas, asquerosa grupizorra! ¡Aquí, una grupi desgraciada! Luego de esto, ya en la habitación, Dani se siente bastante mal porque sabe que es un terrible cagón cagonazo, pero en ese momento escuchan ruidos bastante extraños que vienen de la cocina. Y cuando Beth se acerca, nota que Bridge está trepada de una forma bastante extraña por lo que le pregunta qué está buscando, qué está buscando. Pero cuando ella voltea, nota que está comiendo vidrio de lo más casual y la amenaza. No me gusta tener cosas dentro de mi barriga. ¿Y a ti, tía Beth? En clara alusión al embarazo de Beth. Y aquí yo me pregunto, este, yo teorizo que el bebé es del cuñado, o sea, del cuñado de ella, o sea, del esposo de la poseída, ¿sí? No tengo dudas, pero tengo el poder del chisme de mi lado, sí, sí, sí. Luego de esto, comienza a perseguir a Beth, pero ella consigue patearla y escapar. Pero Bridge alcanza un rayador y le raya la pierna. ¡No, manos! ¡Qué doloroso! Pero bastante innovador, bastante innovador. No vemos tantos ataques con rayadores, punto. Luego de esto, consigue golpearla, pero Bridge está totalmente poseída y ahora va tras su hermano. Ah, pero en ese momento intenta hacerle la matación a Cassie sin saber que es casi imposible. ¿Entiendes? Casi, casi imposible. ¡Qué chisto! Ya, 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 volviendo a la historia, es casi imposible porque justo ella tiene a su muñeca defensora en la mano y se le termina clavando el palo filudo de la muñeca en la garganta y sin notarlo se hace la automorición. ¡Qué cagé de risa esto! Con lo cual, Cassie queda totalmente traumada o casi traumada. En eso llega su tía Beth y ella le hace una pregunta. ¿Es una pesadilla? ¡No! Y aunque ella le dice que todo va a estar bien, Cassie le responde que algún día será una gran mamá porque sabe mentir a los niños. O un gran papá también, porque mi viejo es un gran papá porque supo mentirme. Me mintió y dijo ya vengo y ahí nunca vino cochas. Ya luego de esto, Beth le dice a Dani que quiere escuchar el disco de vinil, pero él le dice que no hay electricidad. Pero como Beth se dedica a esto, logra solucionarlo y comienza a reproducirlo usando audífonos para saber de qué trata. Aquí, escucha que el libro está maldito y que el padre tuvo que darle misericordia a sus hermanos. Incluso, intentó quemarlos, pero que ellos lo disfrutaron. Por lo que la solución es cortarlos a pedacitos. Mientras tanto, Eli ve a un gato entre los ductos de ventilación y decide que es la mejor forma de meterse en la casa, lo cual ocurre casi al mismo tiempo cuando vemos que Bridge vuelve a pararse como si nada. En ese momento, Dan debe empujar a su hermanita casi para que Bridge no le haga nada y además le termina clavando un cuchillo que realmente no sirve para nada. Ah no, sí, sí sirve, pero para que Bridge se lo clave al pobre Dan en el brazo mientras le vomita sangre, no. Por lo que él le termina rociando fuego pero tal como ya sabemos no sirve de nada. Por otro lado, mientras Beth escucha el audio, Eli logra entrar por la ventilación y la toma por sorpresa. Beth se asusta y le termina clavando un desarmador en el cuello pero sale volando. Ya al estar afuera encuentra a su sobrino totalmente ensangrentado y con un cuchillo clavado en el pecho con lo que solo consigue despedirse de Cassie e irse con San Pedro. Luego de esto, Eli aparece y amenaza a Beth una vez más por lo que comienza a intentar agarrarla putazos de nuevo pero al olerla descubre que no tiene una sino dos almas en su cuerpo y esto pone más intensa a la chamuca. En ese momento Cassie se llena de valor y le lanza una tijera a su tía que ella clava en la cara de Eli. Luego de esto, ambas aseguran estar bien y se preparan para huir. Aquí, la niña le pregunta a su tía si es verdad lo que escuchó. Beth le dice que sí y que lograrán salir de ahí como sea pero además que pase lo que pase no mire para atrás y luego comienzan a intentar llegar a la escalera de incendios por lo que Beth se lleva la escopeta de su vecino sin saber que Eli ya está de regreso al ruedo. ya con el arma ya con el arma en mano Beth está a punto de abrir la puerta del departamento pero Eli aparece y le vuela una pierna. Luego de esto intenta manipularlas a ambas haciéndose la buena gente así yo soy tranquila le hice pero el vecino despierta también y tiene al chamuco dentro y Beth lo termina golpeando con su propia arma pero además Dan y Bridge también despiertan por lo que van a atormentarla y se comienzan a reír bastante contento bastante feliz pero no solo ellos mano sino que todos absolutamente todos los moridos del edificio vuelven y los amenazan y a pesar de que Cassie y Beth logran llegar al ascensor este no se mueve y comienza a llenarse de sangre por todos lados pero como si esto no fuera suficiente por el conducto de ventilación vemos unos brazos preparándose para ingresar poco después el ascensor se abre y ambas salen volando totalmente cubiertas de sangre y a pesar de todo se encuentran bien mira aunque la niña piensa que ya se fue con la pelona luego de esto ambas llegan hasta la cochera y consiguen subirse a un auto gracias a las llaves que Cassie encontró en el ascensor poco después ya dentro del auto arrancan pero la reja hacia la calle demora en abrirse por lo que son rápidamente alcanzadas por una bestia de lo más extraña similar a una araña pero con partes de cuerpos humanos hecha de la fusión de Ellie, Bridge y Dan no recontra turbio todo esto ya con pocas oportunidades Beth le indica Cassie que salgan bajo la reja pero Cassie es jalada de la pierna en el último segundo por lo que Beth decide volver antes que se la almuercen y les mete un disparo pero Ellie y sus sobrinos fusionados están más locos que nunca mano tan loquísimos y se disponen a pasar a Beth por una especie de máquina trituradora cosa que es observado por Cassie y usando toda su fuerza consigue detenerla ya a este punto Beth coge la motosierra dándonos por fin una referencia Evil Dead y aquí se dispone a hacer lo que escuchó en los audios acabar con los poseídos cortándolos en pedacitos y aunque todo es bastante turbio logra meterlos en la máquina trituradora mientras la sangre salpica por todos lados ya a este punto solo quedan sus cabezas y cuando la de Ellie le pide ayuda con un nombre cariñoso ella le dice que solo su hermana puede llamarla así y le termina clavando la motosierra en la cabeza luego de esto todos los cuerpos y cabezas de sus sobrinos quedan aplastados pero la de Ellie le lanza tremendo comentario cagón eres idéntica mamá ve ibas a fracasar igual que lo hizo ella con la que Beth termina aventando la cabeza de su hermana ya para que la trituren de una vez y una vez acabado con todo esto va por Cassie y ambas se abrazan y decide llevarse la motosierra con ella pero eso no termina aquí porque tú te preguntarás pero así no empezó como donde tan que no entiendo porque poco después vemos como es que llega al edificio una inquilina bastante casual bastante chill que no estuvo la noche anterior y que pasará ese fin de semana de paseo en el lago con su ex y su prima luego de cortar la videollamada nota algo extraño en la cochera y de pronto siente un viento como el de la rosa de Guadalupe y si recuerdas el inicio de la película ya sabemos todo lo que pasará o sea que le va a comer la jeta a todo el mundo y quedará como la chamuca suprema y fin hermanos esta película me tomó por sorpresa ya que a pesar de no tener los personajes principales ni el humor característico de esta saga consigue mantenerte pegado a la pantalla algunas de las curiosidades que tenemos aquí es que a pesar de que Bruce Campbell el recordado Ash Kepchu de Pueblo Paleta de la saga original y la serie esta vez no aparece pero si deja oír su voz cuando Dan está por encontrar el libro maldito con la siguiente frase además que a pesar de que este nuevo director hizo muchos cambios sobre personajes y locaciones no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer pequeños homenajes a la saga original como por ejemplo que una de las niñas se llame Bridget o Bridge justo como Bridget Fonda quien interpretaba a Linda de la tercera entrega o Jessica como Jessica Lucas que era Olivia en el reboot del 2013 y algo más curioso es que el lugar donde compran se llama Enrietas Pizza como una de las primeras poseídas de toda la saga otra cosa que de todas maneras has notado y que posiblemente me bajen el video por eso es que este remake es de todas maneras el más sangriento de toda la franquicia y es que no es para menos manos porque se usaron 6500 litros de sangre falsa para poder grabarla y eso fueron unos verdadazos así que ya sabes hermanos si hay un terremoto o un temblor no te te metiendo en un hueco recogiendo cosas de extrañas precedencias y antiguas por favor quédate en tu casa y por favor no estés haciendo esa huevada por favor te dije a como siempre suscríbete al canal o se te va a meter el chamuco por favor se te va a meter el chamuco y vas a ver va a estar gritando como estúpido así que ya sabes como siempre yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video besitos en el anuncio chau chau